Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la unción, la unción está sobre mí, no lo entiendo pero la tengo, la tengo La tengo, la tengo, la tengo, la unción, la unción está sobre mí, no lo entiendo pero la tengo Vamos a decir mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios Sanó mi cuerpo, toco mi mente, me salvo, justo a tiempo, si no te alabaré Y es el mismo de ayer, te alabaremos, mira lo que hizo Dios Mira lo que hizo Dios, mira, mira lo que hizo Dios Una vez más, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo La unción, la tengo, la unción está sobre mí, no lo entiendo pero la tengo La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la unción, la unción está sobre mí, no lo entiendo pero la tengo en mis manos y en mi corazón La tengo en mis pies y en todo mi corazón La tengo en mis pies y en todo mi ser La unción está sobre mí, no lo entiendo pero la tengo en todo mi corazón La unción está sobre mí, no lo entiendo pero la tengo, la unción La unción está sobre mí, no lo entiendo pero la tengo, la unción está sobre mí Y aunque no lo entiendo pero lo entiendo, la tengo, la tengo, la tengo, si no la tengo... No solo me despide Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Que se oiga tu pueblo diciendo Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Con mi alabanza pelearé Porque es mi guerrero sin volar de dos Danza y bandero yo daré Pues es mi guerrero sin volar de dos Sin palmi trompeta sonaré Jehová es mi guerrero sin volar de dos Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Sin palmi trompeta sonaré Jehová es mi guerrero sin volar de dos Jehová es mi guerrero sin volar de dos Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Suba, sube, sube Con todas mis fuerzas, alegría y danza Con vueltas el aire, y grito a la balsa Suba, sube, sube Con todas las heridas, que son de gracias Con todas mis fuerzas, alegría y danza Con vueltas el aire, y grito a la balsa El tabernáculo caído de David Hoy en día levantamos Para que los hombres busquen al Señor Un lugar de danza y alabance extravagante El tabernáculo caído de David Hoy en día levantamos Para que los hombres busquen al Señor Un lugar de danza y alabance extravagante Sube, sube, sube Nuestra alabanza Con manos extendidas Y acción de gracias Con todas mis fuerzas, alegría y danza Con vueltas el aire, y grito a la balsa Sube, sube, sube Nuestra alabanza Con manos extendidas Y acción de gracias Con todas mis fuerzas, alegría y danza Doy vueltas el aire, y grito a la balsa El tabernáculo caído de David Hoy en día levantamos Para que los hombres busquen al Señor Un lugar de danza y alabance extravagante El tabernáculo caído de David Hoy en día levantamos Para que los hombres busquen al Señor Un lugar de danza y alabance extravagante Sube, levántate Ven a la casa de Dios Donde seguro no te vas a ir igual Yo vengo al tabernáculo de David Lugar de adoración para todas las naciones Donde los ciegos y los ciegos y los ciegos y los ciegos de Jesús Para llevarlo a sus casas. Un lugar de intimidad con Dios, donde adultos y niños hablaban con libertad. Pureza y luz que quema, donde la oscuridad no se puede quedar. Un lugar de revelación y guía. Un lugar de intimidad con Dios, donde adultos y niños hablaban con libertad. Pureza y luz que quema, donde la oscuridad no se puede quedar. Un lugar de revelación y guía. Manos arriba, declarando que Cristo reina, sentado en su trono. Jesús está sentado en su trono, de autoridad. El fuerte centro de su señorío, sale de precesión. Todos juntos, declaramos guerra contra potestades. Gobernamos en el poder de resurrección. Jesús está sentado en su trono, de autoridad. El fuerte centro de su señorío, sale de precesión. Declaramos guerra contra potestades. Gobernamos en el poder de resurrección. Sube, sube, sube nuestra alabanza. Con manos extendidas y acción de gracias. Con todas mis fuerzas, alegría y danza. Doy vueltas en el aire y grito alabanzas. Sube, 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 sube nuestra alabanza. Con manos extendidas y acción de gracias. Con todas mis fuerzas, alegría y danza. Doy vueltas en el aire y grito alabanzas. Sube, 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 sube.